Que en el Club Uruguayo y Perros en Acción presentan El Club Uruguayo en Acción presentan Gracias. ...de el Centro del Centro de la Cultura Festival... ...Paqueras Islaño Macírez... ...Los Estados Unidos de la Universidad Nacional de Alegre Rueda... ...un gran aplauso para los cuatro ganaderos de los años, de los otros 20 del año en el año 2019. El Centro del Centro de la Cultura Festivalistica... que se llevará a cabo 30 en día 15 de diciembre. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!